Y un video que fue enviado por la oficina de prensa del Ministerio de Defensa, el ministro Diego Molano, da a conocer una radiografía de lo que se está presentando en el departamento de Arauca. Dijo que la causa de la crisis del orden público en esta región fronteriza es por la confrontación que se está presentando entre las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC. El ministro de la Defensa de Colombia entregó una radiografía de la grave situación que atraviesa el departamento de Arauca de orden público desde comienzo del año 2022, desde que se dio inicio a la confrontación entre las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC. Arauca está pasando momentos difíciles por la situación de seguridad. Colombia entera debe rodear a Arauca. Nuestras fuerzas militares y de policía siempre han estado del lado de los araucanos, lo seguirán estando y, por supuesto, garantizarán que allí avance de una forma contundente la recuperación y la estabilización del departamento. ¿Qué es importante entender? Que hoy Arauca no solo tiene un borde de frontera extenso con el río Arauca, sino que del otro lado de la frontera se localizan tres estructuras narcocriminales. Están, en primer lugar, el ELN, en segundo término están las disidencias de las FARC y después del acuerdo de La Habana, cuando algunos defraudaron a los colombianos, se localizaron también de allá a este lado de Apure, la segunda Marquetalia. El ministro de la Defensa, Diego Molano, dijo que la guerrilla del ELN y la segunda Marquetalia se unieron para derrotar a las disidencias de la FARC en el estado Apure. Lo que viene sucediendo desde hace un año, para entender la realidad hoy, es que el ELN y recientemente la segunda Marquetalia, después de que sus principales cabecillas fueron dejados fuera de orden, salieron de circulación, se unieron ELN con segunda Marquetalia, con el apoyo de las fuerzas militares bolivarianas para sacar de Apure a las disidencias de la FARC que les estaban robando rutas de narcotráfico, que los estaban confrontando, que estaban utilizando y manipulando las pistas. Eso quiere decir que el principal problema de Arauca se origina, no en Arauca, se origina del otro lado de la frontera, en Apure. El Gobierno Nacional, a través de las fuerzas militares, viene implementando tres grandes ejes en el departamento de Arauca para recuperar la seguridad. La estrategia que se ha diseñado por orden del Ministerio de Defensa, del Comando General de las Fuerzas Militares y del Comando del Ejército, está fundamentado en tres grandes ejes. El primero de estos ejes es el contener. ¿Contener qué? El flujo que hay entre estos gaos por esta frontera porosa, en los más de 450 kilómetros de línea fronteriza. Este flujo está conformado por más de 29 pasos ilegales. El segundo eje es el de proteger. ¿Proteger qué? La infraestructura crítica del Estado, proteger los 540 kilómetros de ejes viales que permiten que la economía araucana fluya, proteger también los 32 ejes viales, los siete cascos urbanos de municipios y, por supuesto, proteger a la población civil de Arauca. La confrontación entre las guerrillas del ELN y la disidencia de la FARC se sigue presentando en el Estado puro de Venezuela y en el departamento de Arauca.